Entendente, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a esta lomita que cada vez está más lindo. Primero, su sensación personal de que el Bañado de la Estrella esté eternado entre las siete y postulado ante las siete maravillas. La verdad, primero, sorprendido. Me hace reflexionar en lo siguiente, que muchas veces no valoramos todas las cosas lindas que tenemos en el territorio formoseño. Este lugar que tiene hoy el Bañado de la Estrella entre las siete maravillas de la Argentina, a pelear por ser una de las siete maravillas de la Argentina, la verdad que nos llena de orgullo a todos los lomitenses, que todo lo que disfrutamos y todos los que convivimos con el Bañado de la Estrella en esta zona, nos llena de satisfacción, de orgullo, ¿no es cierto?, de pertenecer a este lugar. Así que imagínense que la sensación que tengo, la mejor, la mejor para mi gente, para las comunidades originarias del lugar, del Bañado de la Estrella, que también se sienten mirados en este momento, es muy importante. Y yo creo que va a ser también parte de este trampolín enorme que está haciendo el gobierno de la provincia de Formosa para que esto tenga un salto y pueda verse a nivel mundial. Así que muy feliz, muy feliz por lo que está sucediendo hoy con el Bañado de la Estrella. Éramos un sector que creíamos en ese sueño enorme, ¿no es cierto?, que significó la obra hidrovial del Bañado de la Estrella. Y también teníamos un gran sector que se oponía a ese sueño, a esa obra de Gildo Infrán. Entonces estuvimos en ese lugar, ¿no es cierto?, agradeciéndole a esos criollos que estuvieron acompañándonos en ese momento tan difícil para todos los formoseños de esta zona y para todos los formoseños, la gran mayoría de los formoseños, porque hoy esta obra hidrovial abastece de agua dulce durante mucho tiempo del año, ¿no es cierto?, cuando la sequía se hace presente en el gran territorio provincial. Entonces, desde el Bañado de la Estrella, a través de los conductos naturales, se va aflojando el agua dulce que se almacena en esta época del año. Entonces, estas son las diferencias que nos diferencian tanto al gobierno de la provincia y al gobierno nacional. Hay una distancia enorme, hay kilómetros que nos separan de la forma de ver las cosas, ¿no es cierto?, la forma de ver al hombre, a la mujer en el terreno. Nosotros trabajamos, planificamos, ¿no es cierto?, para el hombre, para el hombre de carne y hueso, ¿no es cierto?, que vive en el interior de la provincia de Formosa o en cualquier lugar de la provincia de Formosa. Bueno, buenas tardes, antes que nada, muy contento de tenerlos a todos nuevamente acá en Las Lomitas y la verdad que, como vos comentabas, es algo que nos carga de mucha alegría, no solo a los lomitenses, sino a todos los formoseños, porque es algo que todos los formoseños lo tenemos como propio. Así que, por eso estamos muy contentos y sé que vamos a lograr entrar entre las siete maravillas de la Argentina, con el aporte de cada uno de nosotros entrando a votar en el sitio web, colaborando, eligiendo las siete maravillas y dentro de estas siete, colocándolo al bañado a la estrella. Me parece que es algo que lo vamos a lograr y es algo muy importante que nos orgullece a todos nosotros como formoseños. Gracias a Dios nos encontramos hoy con unas lomitas cargadas de muchas obras, se están pavimentando las diferentes avenidas de Las Lomitas, se está haciendo un poder judicial nuevo, se ha hecho el pulmón verde de Las Lomitas, un lugar, un espacio recreativo muy hermoso para que puedan ir a compartir todas las familias, la nueva planta de agua potable. La verdad que se está realizando un trabajo en conjunto muy bien con todo lo que es el Consejo Deliberante, la Municipalidad de Las Lomitas y el apoyo de nuestro querido gobernador de la provincia, quien es quien está haciendo realidad todos los sueños de los lomitenses, que en algunas gestiones solamente fueron promesas y en esta gestión fueron promesas que se han hecho realidad gracias a un gran trabajo en conjunto del Intendente y el Gobernador de la provincia. Pablo, agradecemos tu tiempo, ya sabes, el compromiso tanto de Vero como mío de Formosa Empresarial para comunicar lo que son capaces de hacer ustedes acá en Lomitas. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos y sobre todo en este evento tan importante que está realizando la Sociedad Rural de Las Lomitas. Gracias.